Música 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 ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? ¿ ¿Dónde está el barco? También se tiene mucha repairs. ¿Dónde está el barco? Miren los barco cứanking. En el barco 680 Se tiene que ver a miro Se on tumma suplante Ay, se on tumma suplante ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ootko tuolla hiiri pussissa? No. Miten ne tekee siellä pussissa? Tuommosa voi sopiitket. Jäätelöä tai... Olusta tai... Chilli-tolikki tai... Tällainen pystyy sopiitket. No niin. Niin. Kokeilla, maistaa. Mitä? Sintunikki. En tiedä saavanko täällä. Mä vaan sanoin, että... Kukku seki. Kukku seki. Kukku seki. Kukku seki. Mikpaksivala, maisti... Maistitarista kiinnost 설vaadaan. Kukku tekeminen. Kukku tekeminen. Kukku tekeminen.